Hola niños, ¿cómo están? Soy la profesora Esmeralda. En este video vamos a hablar sobre cómo identificar y analizar situaciones de acoso a través de los medios digitales, así como medidas de protección ante estas. Así es que niños, ¿preparados? Bueno, antes que nada quiero decirles niños que las redes sociales son estructuras formadas en internet por personas u organizaciones que se conectan a partir de intereses o valores comunes. A través de ellas se crean relaciones entre individuos o empresas de forma rápida, sin jerarquía o límites físicos. ¿Sabían que las redes sociales tienen ventajas y muchas? Bueno, una de ellas es que genera mayor comunicación e interacción entre los jóvenes, niños y adultos. Otra ventaja es que están mejor y más informados. Otra ventaja de las redes sociales es que ayuda a vencer la timidez a través del uso de estas redes. Y otra ventaja es que facilita las relaciones entre las personas sin las barreras culturales y físicas. Bueno, esa es una de las muchísimas ventajas que tienen las redes sociales. Bueno, pero así como hay muchas ventajas, niños, hay que saber utilizar las redes sociales dado que tiene también muchas desventajas. Una de las desventajas y donde más nos enfocaremos es que en las redes sociales se da el acoso cibernético. Niños y jóvenes debemos tener mucho cuidado cuando nos relacionamos con una persona o dialogamos con esta, dado que no sabemos realmente con quién estamos socializando o conversando. Quiero decirles que el acoso cibernético o ciberacoso consiste en utilizar la tecnología para amenazar, avergonzar, intimidar o criticar a otra persona. También amenazas en línea, textos groseros, agresivos o despectivos enviados por las distintas redes, comentarios publicados en internet o mensajes que no son nada agradables. Información negativa, fotografías o videos de carácter personal para herir o avergonzar a otra persona. El acoso cibernético también incluye aquellas fotografías, mensajes o páginas publicadas en internet que no se eliminan o dan de baja, incluso después de que se le haya pedido que lo haga a la persona implicada. En otras palabras, niños, es todo aquello que se publica en internet con la intención de hacer solamente hacer daño, avergonzar o molestar a una persona determinada. El acoso en línea puede ser especialmente muy doloroso y ofensivo porque suele ser de carácter anónimo y es muy difícil identificar al acosador. Dado que no sabemos con quién se está tratando, también es difícil de controlarlo y la persona que lo recibe no tiene ni idea de cuántas personas o cuántos cientos de personas han visto los mensajes o las publicaciones. La gente puede ser atormentada constantemente cada vez que consulta el teléfono o la computadora. El acoso cibernético, llamado también bullying cibernético, puede ser más fácil de cometer que otros tipos de acoso o bullying. El acosador no tiene que enfrentarse cara a cara con su víctima, sino que se esconde tras las redes sociales. A veces esas personas que se esconden detrás de las redes aparentan ser personas decentes con una profesión determinada y realmente no son lo que ellos dicen ser. Aparentan una identidad muy diferente a la que realmente ellos tienen. Y ustedes deben tener mucho cuidado a la hora de entablar una amistad con una persona que no conocen realmente o no se dejen llevar por la información que esta persona les esté dando porque estas personas dan una falsa identidad. Aún cambian su imagen, su rostro lo cambian, ponen un rostro agradable ya sea hombre o mujer, ponen un rostro agradable a su vista para que ustedes confíen en esa persona. Es por esta razón niños y jóvenes que deben tener mucho cuidado antes de entablar en las redes sociales, diálogos de amistad o aceptarlos en sus redes sociales. Deben tener mucho cálculo y mucho ojo para poder identificar este tipo de persona. Niños y jóvenes, una indicación muy importante a la hora de dialogar con una persona de otro país o del mismo país es que no deben de dar información personal, o sea, no deben dar su dirección, su nombre, el nombre de sus padres, su escuela o donde estudian, no deben dar esa información porque seguro se las va a preguntar. No deben brindar fotos suyas para la persona desconocida, no deben mandar videos suyos a personas que no tienen ustedes realmente la idea que si realmente es esa persona que se les ha manifestado. Un punto muy importante es informar inmediatamente a sus padres sobre esa persona que les está hablando. Posiblemente sus padres están muy informados sobre ese tipo de situación que se les pueda presentar. Un consejo es que no se dejen envolver sobre las bonitas palabras que la otra persona les esté dando. Jóvenes, no se dejen engañar por personas que no son apropiadas para ustedes. Quiero decirles niños que el ciberacoso tiene muy graves consecuencias. A veces recibir acoso cibernético como cualquier otro tipo de acoso puede conducir a problemas graves y duraderos. El estrés provocado por vivir en un constante estado de alerta y de miedo puede crear problemas en el estado de tu ánimo. El nivel de energía te puede variar. El sueño y el apetito se te pueden bajar. El ciberacoso puede provocar que la víctima se sienta inquieta, ansiosa o triste. Si una persona ya estaba deprimida o ansiosa antes del acoso, el hecho de recibirlo puede empeorar todavía más la situación. No sólo es la persona acosada quien sufre. El castigo que reciben los acosadores cibernéticos puede llegar a ser muy importante. Cada vez jóvenes hay más centros de estudios y de actividades extraescolares que crean sistemas para responder al acoso cibernético. ¿Niños quieren saber por qué la gente hace este tipo de ataque cibernético? Bueno, probablemente hay tantas razones como acosadores. A veces lo que parece ser acoso cibernético puede ocurrir de forma accidental. El carácter impersonal de los mensajes de texto, los comentarios que se publican en internet y otras formas de comunicación en línea puede hacer difícil distinguir entre un chiste o un acoso en realidad. De todas maneras, la mayoría de la gente sabe cuándo la están acosando porque el acoso implica el uso de amenazas e insultos repetidos. La gente que acosa en línea también sabe que se ha pasado de la raya. No se trata de una broma o de un insulto de carácter aislado, sino de insultos y amenazas constantes que van más allá del típico pique o comentario desagradable fruto de un enfado puntual. Jóvenes y niños, ¿qué pueden hacer si en caso reciben un acoso cibernético? A veces la gente tiene miedo o no está segura de si la están acosando y no hace nada para detenerlo. Si te están acosando, si alguien se está metiendo contigo utilizando comentarios hirientes o si conoces a alguien que está siendo objeto de este tipo o de comportamiento, no hay ningún motivo para que lo sufras en silencio. De hecho, deberías informar sobre cualquier mensaje de texto, publicación o correo electrónico de carácter ofensivo que recibas o leas. En primer lugar, debes explicárselo a alguien de tu confianza, tus padres o tus maestros o maestras. La mayoría de expertos coinciden en lo siguiente. Lo primero que se debe hacer es contárselo a un adulto de confianza. Es algo que suele resultar más fácil de decir que de hacer. La gente acosada es posible que se sienta avergonzada o que tenga temor a informar sobre el acosador. Algunas personas dudan porque no están seguras al 100% sobre quién se podría tratar, pero el acoso puede ir a peor, de modo que debes explicar lo que te ocurre hasta que encuentres a alguien que te pueda ayudar. A veces, niños y jóvenes deben acudir a la policía, dado que puede identificar acosadores anónimos en línea, de modo que suele merecer la pena informárselos. La mayoría de los padres están muy preocupados por proteger a sus hijos que a veces se centran en tomar medidas preventivas para detener el acoso. Si alguien te está acosando y temes perder tus privilegios para utilizar el teléfono o conectarte a internet, explica lo que temes a tus padres. Explícales lo importante que es para ti estar conectado y colabora con ellos. No les mientas. Debes ser muy sincero con ellos. Ellos te ayudarán hasta que encuentren una solución que no suponga ningún castigo para ti. También debes negociar con ellos el uso seguro del teléfono y de la computadora. Lo más importante es empezar por mantener el acoso cibernético muy bien bajo control. Otra forma de avisar sobre un acoso es hablar con tu profesor o profesora, orientador u orientadora escolar, un profesor de confianza o un miembro de tu familia. Si el acoso cibernético te está hundiendo anímicamente, si está afectando tu sueño, tu concentración, la terapia psicológica puede ayudarte. Si no te sientes preparado para acudir a un profesional, busca apoyo en un adulto de confianza. Que sepas sobre este tipo de casos. Otro consejo es que te alejes lo que funciona con el acoso en persona, propio del mundo real. Tanto funciona con el acoso cibernético, propio del mundo virtual. Ignorar al acosador es la mejor manera de extraerle su poder, aunque no siempre será fácil hacerlo, tanto en el mundo real como en el virtual. Si alguien te está molestando, prueba a no conectarte a la computadora o apagar el teléfono durante un buen periodo de tiempo. No contestes y no reenvíes nunca el mensaje del acosador a otra persona. Encuentra algo para desconectarte de lo que te está ocurriendo o distraerte de otra forma. Haz algo que te apasione y que te impida pensar en lo que te está pasando, como por ejemplo, ir a jugar un partido de fútbol, tocar un instrumento que te gusta, hacer un deporte agradable a ti, saborear un plato favorito, leer un libro o ver una buena película. También puedes conversar con tus padres, con tus hermanos, con tus amigos, etc. Si te tomas este tipo de respiros, te ayudará a relativizar las cosas y a centrarte en lo bueno de la vida. También te dará algo más de tiempo para averiguar cómo quieres llevar las cosas. Bueno, niños, les he enunciado algunos de los tips que deben realizar en caso de un acoso cibernético o acoso real. Espero hayan comprendido este contenido muy interesante. Y un último consejo, no se dejen envolver por las palabras bonitas de un acosador y deben saber presentir cuando una persona no tiene buenas intenciones con ustedes. Deben utilizar el alcance mental para poder detectar cuándo una persona es realmente sincera y cuándo es una persona peligrosa detrás de las redes sociales. Jóvenes y niños, espero hayan comprendido este contenido y nos seguiremos viendo en otros contenidos más. Cuídense mucho. Gracias. 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 Gracias.